La primera pregunta que me gustaría haceros es ¿Cómo se vive un fenómeno si conseguisteis vivirlo de forma gradual o si de pronto os tropezaseis con él de un día para otro? A ver, y le empieza. Pues yo por mi parte creo que lo he vivido bastante gradualmente. Al final lo que nos pasa a nosotros un poco es que tú grabas y hasta dentro de un mes y medio no se empieza a emitir. Entonces nosotros ya estábamos grabando cuando se empezó a emitir. Empieza el boom, empezamos a notar que los seguidores suben en las redes. Empezamos a notar que cada día nos van llegando más mensajes y más y más. Pero yo tengo la sensación como que le caigo poco a poco, poco a poco, poco a poco. O sea, como que fuimos siendo conscientes del boom que estaba siendo. Y claro, de hecho, hasta las primeras semanas, Aria y yo no lo hablábamos. Y de pronto un día nos miramos y dijimos, hostia, esto es muy fuerte. ¿No, Aria? Yo creo que la primera vez que al menos yo empecé a tomar conciencia de que realmente era un movimiento importante, que estaban moviendo cosas, que la gente se estaba dejando llevar por eso, creo que fue cuando Melanie nos hizo la primera entrevista, ¿te acuerdas? En el exterior. Creo que fue ese primer momento. Melanie es la chica que lleva las redes de Acacias, que ella nos entrevistó y tal. Creo que ese día fue el primero que realmente dije, ostras, es que esto ya no son solamente un grupito pequeño de personas que le ha gustado la trama o que le gusta la serie o que nos pueden seguir en las redes. No, no, es que realmente hay un grupo muy grande de gente. Y de hecho, justo en ese momento también comentamos que se publicó un mapita del mundo con un lacito en cada país en el que había al menos un club de fans de Maitino. ¿Cuántos lazos había? Bueno, o sea, fue como... Increíble. Yo creo que fue ese momento el primero que me di cuenta, pero sí que igualmente fue como una cosa gradual. Sí, sí, y menos mal, si no... El primer club de fans, Chinese, manzó a un club y fue como... ¿Cómo Chinese? ¿Cómo Chinese? Hacíamos, pero no voy a ser. ¿Cómo este momento de club de fans de Rusia, de Alemania? Y yo decía, pues yo creo que ni siquiera gusta de ese idioma. ¿Cómo se entera? ¿En otras? Totalmente. El italiano no puedo entender porque, bueno, por lo menos está en el doblaje, pero alucinante, alucinante, alucinante. Sí. ¿Es en ese momento cuando de verdad una es consciente de la necesidad de representación que necesitan sobre todo las mujeres del colectivo LGTBI? Yo estar aquí, perdón que me gustaría responderla, porque yo además también como persona que pertenece en su vida privada al colectivo, sí que me lo he planteado muchas veces y no me había dado cuenta de la necesidad que había de referentes. Porque yo he hecho la vista atrás, ¿no? Cuando tú te presentas a un papel, al menos yo sigo viniendo a buscar referencias de gente que ya ha hecho un papel parecido para saber de qué líos tira y más o menos cómo ir haciéndolo, ¿no? Cómo construirlo. Y me di cuenta de que no había papeles de mujeres, en una historia de mujeres no había tantos. Y sigue sin haber tantos. Y en el caso de haber, los que más habían hecho ruido son historias de hombres. Entonces, fue ahí cuando me di cuenta de la falta de referentes y luego además también muchas veces comentan, ay, es que siempre los finales tristes tal, que eso también es como otro tema de conversación, pero creo que hacen falta más referentes y por el amor de Dios, que acaben bien, por favor, que todos acaban con una muerte, con un no sé qué, con yo qué sé, todos acaban tristes. En fin, pues ahí ya, hasta ahí mi importación. No, yo por el momento, como soy hetero, no puedo hablar de este tema, ya lo siento. No, no, a ver, efectivamente, pues sí, de repente te das cuenta, piensas que somos un país más avanzado en estos temas, en estas cuestiones y de pronto te das cuenta de que no es así. Quiero decir, sí, está aceptada la homosexualidad, pero hay muchísimas mujeres que todavía no pueden salir libremente del armario, y digo mujeres porque me parece que hay mucho más número de mujeres que de hombres, entonces también hay machismo en este tema, entonces de repente dices, madre mía, o sea que he estado engañada durante todos estos años, porque realmente pensaba que allá en este país, dentro de la censura que hay, se podía vivir un amor libre, y yo me he dado cuenta de que no, de que todavía tenemos muchos pasos que dar. Claro, la cuestión es que, al menos yo lo veo, que en persona es raro que te encuentres a alguien que te pueda rechazar, o que es medianamente raro, afortunadamente, pero a nivel televisión, a nivel, sobre todo lo público, hay muchísima censura hoy en día. Hace muy poco vi un vídeo de, que yo soy muy fan de lo Disney, vi un vídeo de recopilación de parejas homosexuales en proyectos Disney, y resulta que desde hace ya tiempo hay, muy sutil, muy de fondo, de repente, en un grupo de gente que está, suponte, que no es el caso, pero suponte a lo mejor, la sirenita comienza con un concierto de música de tal, pues en ese concierto hay un montón de sirenitos, pues primero, hay un viki de repente ahí, pues como si de repente hay dos chicos o dos chicas como muy juntos, fin, eso es lo máximo que se podía representar, entonces, sí, en persona hay mucha más libertad de la que podemos decir, pero en proyectos de serie de televisión, de películas, de tal, o sea, lo que sea cine más rompedor, el que está en horario infantil, por así decirlo, no hay nada, o sea, como si fuera algo prohibitivo o algo que se pudiera censurar, si es amor, entiendo que no vamos a poner ni hombres ni mujeres teniendo sexo de forma muy explícita en horario infantil, quiero decir, es de lógica, pero una historia de amor entre hombre y mujer sí se puede, y de dos mujeres o de dos hombres no, perdón, es que tú mi casa está mi perro al lado, ¿no? Yo creo que existe esa tendencia siempre, ¿no? Como la primera tendencia de que sea un hombre y una mujer, y dices, ¿por qué? O sea, quiere decir, o tú cuando te dicen no, mi pareja, y ya piensas, como una pareja hetero, dices, no, coño, igual puede ser una mujer, puede ser un hombre, o sea, quiere decir, creo que tenemos que dar muchos pasos a ese nivel. Y yo doy gracias de que en la ficción se empiezan a meter personajes homosexuales, y si son Hay una actriz canadiense que comentó en su momento que quizá las personas que dirigen la ficción, tanto en cine como en series de televisión, no son conscientes del mensaje implícito que dan tanto a la gente mayor como a los jóvenes cuando no salen mujeres que aman a mujeres. Porque si no sacas mujeres que aman a mujeres, las mujeres que están en su casa van a pensar que ellas son un bicho raro. Porque al final la gente necesita verse en ficción y decir, ostras, hay más gente como yo y no soy anormal, soy normal. Porque si no está ese concepto en casa de, es que soy anormal y me tengo que esconder y yo no puedo hablar con mis padres, no puedo hablar con mis familiares porque lo mío no es algo que yo pueda ver y diga, es que existo. Y creo que no es solamente en cada persona, quiero decir, que si tú eres una mujer homosexual, el verte es reflejada, sino que también el resto de la gente vea que eso existe. Por ejemplo, a Cacias 38 la ven muchísimas mujeres y hombres de edad adulta, a partir de 60, voy a decir. ¿No? Polín, hay mucha gente que ha vivido en esa censura durante años y creen que eso puede ser hasta una enfermedad. Entonces, es una manera de hacerles ver, por favor, que no, que el amor puede ser libre y que puedes amar a quien quieras y que por eso no eres ni un desviado, ni un maricón, ni una maricona. O sea, ¿sabes? Y joder. O sea, por eso creo que al final es una educación social también, de alguna manera. Para mí yo creo que el paso primero que me parece increíble que todavía nos haya dado es que en televisión pública y en televisión infantil se pueda tener un referente homosexual de hombre o de mujer para que los niños, los mayores, los adultos, los ancianos, los gordos, los flacos, todo el mundo entienda que eso existe. Ese es el primer paso. Y el segundo es que se haga tanto y se haga como trama principal, como trama secundaria, como trama de figuración, hasta que llegue un momento en el que no sea algo llamativo, en el que yo pueda hacer una historia de amor, en el que lo importante no sea que sean dos tíos. A mí una de las cosas que me gusta mucho de él y de que a mí me gusta mucho de esa serie es que en la primera temporada hay, digamos, dos protas que son gays y tienen una historia. Vale. Pues uno de ellos es un niño de buen dinero, tal y cual, como súper deportista, ¿no? Como el típico hetero que se las lleva a todas. Y entonces resulta que cuando él se admite a sí mismo que es gay, su amigo lo pilla y él no es capaz de administrar a su amigo. Y su amigo coge y le dice, pero vamos a ver, ¿tú eres tonto? O sea, ¿tú te crees que a mí a estas alturas me importa que te vayan los tíos a las tías? ¿Tú te crees que a mí me importa? Y yo dije, coño, me lo mal. Coño, me lo mal que no le dan importancia. Que le dan importancia a la historia que tengan ellos por la situación que tienen, que si no los padres son más prohibitivos, lo que quieras. Pero lo importante no es que sean gays. Es que tienen un amor prohibido por otras razones. O por lo menos así lo quiero ver yo. Entonces el hecho de que sean gays no es importante. Digo, bueno, por lo menos vamos avanzando, por favor. Claro, lo importante es que no se explique. Uy, perdón. No te preocupes. No, yo siempre digo que el día que no haya que salir del armario será el día que realmente hayamos dado un paso adelante. Eso. ¿Y por qué creéis que siempre sucede que, con lo que has comentado tú antes, Milenia, que al final siempre en todos los sectores, en todas las partes, la perjudicada es la mujer. La que menos se ve es la mujer. ¿Por qué sucede eso? Y por qué, porque es verdad que se van dando pasos, pero aún así los pasos tampoco es que sean tan grandes como quizá deberían ser. Pues al final vivimos en una sociedad machista, queramos o no queramos. Entonces eso hace que la mujer siempre esté por detrás. Y aunque haya gente que queramos tirar para adelante, siempre habrá quien quiera seguir donde está, porque es lo cómodo y porque es lo que conocen. Entonces, ¿para qué vas a cambiar? ¿Para qué vas a probar algo nuevo? A ver si igual te pasa algo. Entonces, mientras eso exista, mucho. Yo creo que el machismo que se puede vivir hoy en día, al menos el que yo veo, quiero decir, yo no puedo hablar de lo que no sé, y entonces lo que yo veo y de lo que yo me rodeo es que el máximo machismo que yo puedo vivir o yo puedo ver está en los micromachismos. Con lo cual me parece un avance, puedo decirlo. Entonces, creo que el machismo está tan arraigado en ciertas personas, en ciertos ámbitos, en ciertos círculos, está tan tan arraigado, que esas personas, hombres y mujeres, no son capaces de verlo, no son capaces de identificarlo. Hasta que tú coges y le haces, no la pregunta de, ¿tú eres machista? Porque te van a decir, no, 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 yo no, porque, y no, y como que tienden a igualarme en su mente. Pero si tú le haces una pregunta muy, muy específica, como por ejemplo, que a mí me gusta mucho eso, el tema de las tareas de la casa, por ejemplo. A mí me encantan los hombres y las mujeres que dicen, no, si mi marido o no, yo a mi mujer le ayudo en casa. Y yo, pero, 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 cari, digo, tú y yo, igual que tú y de tu mujer, o de tu marido, no es que esto sea tuyo y yo te ayudo. No, 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 no. Es que esto es 50-50. Y dentro de eso, a cada uno se le dan mejor unas cosas que otras, y no importa que sea la mujer que cocine o la que limpie, si luego el hombre hace, plancha y tiende y saca los perros, yo qué sé. Cada uno se lo hace como quiere, pero que se sienta que está igualado. Pues hay muchas veces en las que el machismo está tan integrado que hasta que tú no haces la pregunta correcta, no hacen clic, ¿no? Y yo creo que eso pasa también en el cine, de cosas que están tan integradas que no te das cuenta hasta que te haces la pregunta correcta. Y a mí eso me parece, me parece muy fuerte. Que seamos capaces de hablar del tema de decir, no, 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 el machismo ya está súper atrás, ya hay mucho feminismo. Sí, claro que hay mucho más de lo que había hace 10 o 20 o 50 años, nos ha jodido María Colaflore, pues claro que hay más. Claro que hay mucho más feminismo, pero no está al 50-50, que es lo que queremos llegar. Todavía no está, vamos, pero ni de lejos. ¿Y por qué creéis que existen esos finales que no son tan felices y de los que también el colectivo LGTBI se queja? Pues porque es lo que realmente existe en esta sociedad, ha existido y hemos... Yo creo que es un reflejo de la realidad, desafortunadamente creo que es un reflejo de la realidad. Creo que no es, o sea, bueno, en una serie como a veces 38 el drama está servido. O sea, siempre, eso es así, también hay que ser un poco consciente y hay que entender que sean mujeres o sean hombres o lo que sea, el drama está servido siempre. Y dentro de eso, que tenga un final feliz o no, creo que tanto esta serie como otras de época o que sean contemporáneas, quiero creer que siempre se intentan adecuar a la realidad. No a lo que a uno le guste pasar, a la realidad. A veces la realidad es muy puta y es muy desgraciada. Y pues hay que entender que eso hay que reflejarlo. ¿Cómo se vive cuando alguien os escribe y os dice que gracias a Maete y a Camino ha conseguido llegar a su casa y decirle a sus padres que somos sexual? ¿Cómo se recibe eso y qué se siente? Pues mira, a mí me parece algo increíble, porque de verdad que en ese momento en el que lees ese mensaje piensas, bien, mi trabajo está sirviendo para algo. Ya no es solo que interpretes un personaje, sino que ese personaje llega a afectar en la realidad, en las emociones de algunos seres humanos. Y dices, joder, o sea, de verdad eres consciente de repente de hasta qué punto puede llegar a afectar la cultura, ¿no? Y dices, vale, porque es verdad que lo que hacemos realmente no tiene importancia porque dentro de lo que cabe lo hacemos para entretener. Nuestro oficio es entretener. Sí, que menos. No es la respuesta de que realmente sirve para algo. Y ahí es cuando dices, qué bien, que soy actriz, joder, puedo cambiar el mundo. A mí me equipa y me llena de, yo qué sé, me toca la fibra por dentro, pero también me da cierto vértigo. Me da cierto vértigo porque dices, Dios mío, maravilloso que tomen esta historia como referente, pero si de repente pasan de tomar la historia a tomarte a ti como persona, como referente, a mí es subir a un vértigo que me cago. Porque digo, Dios mío, yo soy propuesta a cagarla, mucho. Y entonces me da como pánico decir una palabra que se pueda malinterpretar, subir una foto que se pueda malinterpretar, decir un comentario, yo qué sé. Entonces, me flipa, me flipa que la gente diga que mi trabajo, que mi forma de hacer las cosas, mi forma de vida, les ayuda a encontrar ese esfuerzo interior para hacer esos cambios en su vida que llevaban tiempo queriendo hacer, me parece indescriptible totalmente. Pero a mí luego, personalmente, en mi parte más chiquitita, hostia, me da un poco de miedo, ¿eh? Porque dices, Dios mío, espera no cagarla. Y digo, ¿por qué sigues haciendo ayuda buena? Y que nadie, como ejemplo, mis errores o algo así, yo qué sé. Es como que da mucho miedo. Imaginad cuando una da la bienvenida a un personaje, tiene muchas esperanzas puestas en ese personaje, quiere dar lo mejor de una en ese personaje, pero cuando el personaje te da tanto como se está dando en estos personajes, uno ha echado la mirada atrás y dice, ostras, no me imaginaba todo esto. Vamos, pero incluso Camino, que ha estado en Acacias desde antes, y sobre todo en la progresión que ha tenido, o sea, al principio tú crees, inocente de ti, pequeña actriz, tú crees que tú le vas a soportar al personaje. Que sí es cierto, tú la portas, claro que la portas. Pero luego pasa el tiempo y te das cuenta de que el personaje te aporta a ti. Y dices, ay, pequeña amiga, que tú no sabías. O sea, echa la vista atrás y ves todo el recorrido que ha tenido. ¿Dónde ha ido encontrando los puntos de fuerza? ¿Cuáles han sido sus puntos de flaqueza? ¿Cómo ha hecho para resolver cosas? Cuando había cosas que no podía resolver, ¿cómo ha reaccionado? ¿Cómo ha seguido adelante de alguna manera? O sea, madre mía, yo he aprendido mucho más de Camino de lo que yo creo que podía aportar a Camino yo como Aria. O sea, pero sin duda. ¡Qué modesta nos ha salido la niña, joder! ¡Modesta! A mí ya se me ha olvidado la pregunta. No sé qué iba a decir. Estábamos hablando de cuando una recibe el personaje, que es importante recibirlo bien, creer en ese personaje, creer que te va a aportar un montón de cosas, pero nunca una puede llegar a imaginar que el personaje te pueda dar tanto como se están dando estos dos personajes y si en ese transcurso la mente va hacia el inicio y dices, ostras, todo este recorrido no me lo esperaba. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, siempre cuento que según voy pasando diferentes etapas en mi profesión, siempre voy soñando con nuevos retos, pues intento, claro, intento ponerme nuevos sueños y decir, venga, voy a trabajar para conseguir este sueño, voy a trabajar para conseguir este sueño. Y es verdad que desde hace unos años mi sueño era hacer una serie, ¿no?, una serie nacional y tener la oportunidad de poder trabajar un personaje, bueno, si no es día a día, pues semanalmente y poder construirlo y poder trabajarlo. Y claro, de pronto llegó. Es que ahora la felicidad para mí era máxima, pero es verdad que cuando estás pasando, cuando están pasando las cosas, no eres tan consciente de que esto realmente era un sueño, ¿no? Y de repente, cuando ves que no es solo que se haya cumplido ese sueño de hacer una serie, sino que además se cumple el sueño de tener con ese personaje ese mega éxito que de alguna manera todos los actores esperamos, porque, a ver, yo creo que todos de alguna manera queremos hacer personajes que tengan éxito. O sea, bueno, igual alguna persona no, pero, bueno, yo sí. O sea, me apetece hacer cosas que funcionen, que le gusten a la gente y como en este caso que puedan cambiar, ¿no?, a la gente. Entonces, ¡fuah!, es la leche, ¿eh? Echar para atrás, pensarlo, ahora mismo que lo estoy como hablando en alto, me parece increíble. Y todo eso, totalmente, para que pensarlo y vocalizarlo y escucharte tú diciendo, es que es muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cómo se equilibra la energía de un personaje en unas grabaciones diarias? Porque imagino, como seres humanos que somos, que habrá días que estás genial, te levantas estupendo, habrá días que te bajas, te levantas con el ánimo mucho más bajo, pero tu personaje quizá en ese momento está con un ánimo mucho más arriba que el tuyo, en una serie diaria imagino que es mucho más complicado quizá equilibrarlo. ¿Cómo se consigue en ese día a día? Yo creo que al final eso es técnica, al final es nuestro oficio, es nuestro trabajo, es nuestra herramienta, nuestro cuerpo es nuestra herramienta. Entonces tú no tienes nada más que visualizar cómo estás y ver qué claves tienes que cambiar para que lo que tienes que realizar se cumpla, ¿no? Entonces al final yo creo que por eso muchas veces la gente dice, ¡ay, pues mira, yo tengo una hija graciosísima y va a ser actriz! Y la gente se piensa que cualquiera puede ser actriz. Y es verdad que en estos momentos en los que de repente tienes que darle la vuelta, yo por ejemplo, el día que falleció mi abuela tenía una función y tuve que ir a hacer comedia, una función de comedia. Y dices, ¿cómo lo haces? No lo sé. Supongo que lo hago porque he estudiado para poder hacerlo y cada día trabajo para mejorar en eso precisamente, ¿no? Entonces es que es un oficio, por eso es una profesión, ¿no? Yo cada vez que me tengo que enfrentar a un personaje, ya sea en este caso camino, en una serie diaria o una función, o en una serie semanal, lo que sea, lo primero siempre es intentar, no sé si puede que sea parte de técnica de meditación, pero es como respirar e intentar vaciarte de todo lo personal que tienes para quedarte en una especie de blanco o de pequeño espacio vacío para que tú puedas volver a rellenar con todo aquello que tiene que tener tu personaje. Entonces, en la mejor de las situaciones, eso va a ocurrir. Vas a conseguir relajar, vas a conseguir vaciar de lo personal y conseguir llenar de lo del personaje. Pero hay días, y sobre todo en una diaria, en la que, como tú dices, tienes un ánimo de decir, mira, he dormido cuatro horas, he estado en maquillaje, me ha salido un grano, mi perro está malo, yo lo sé, mil cosas. Y de repente tienes que tener una secuencia como super happy flower. Y tú dices, Dios mío, ¿de dónde tiro? ¿Dónde está mi happy flower ahora mismo? Entonces, ¿A dónde se aparezco yo? Happy flower. Es verdad que Libia es un super happy flower. Perdón, perdón. Cuando realmente yo no sé de dónde coño sacarlo, es entender la situación que tienes tú ahora mismo, en este caso vamos a suponer que tienes una secuencia súper feliz y tú estás de ánimo súper down, y es encontrar qué te haría a ti feliz en ese momento. Yo, por ejemplo, en ese momento diría, lo que me haría feliz es que de repente dijeran, se caen las últimas tres secuencias y después de estar vais a casa. Y yo realmente me imagino que me voy a mi casa a dormir y es como, ¡buah! Sería mi vida. Y me da mucha felicidad. Entonces, si de verdad, de verdad, de verdad, no puedo vaciar de lo personal y coger de personaje, pues al final tengo que tirar de imaginación y digo, vale, ¿qué me haría ahora muy feliz? O que de repente digan, toma Aria y me pegan un trozo de tortilla de patatas y yo soy muy feliz comiendo. A mí la comida siempre es muy feliz. Entonces, es intentar sacarlo de donde no lo hay, pues sacarlo de ahí. ¿Qué hay de mágico en esta historia de amor para que haya llegado como ha llegado al público a nivel internacional? Porque no todas las historias de amor llegan así. Yo siempre digo que lo que hay es que es una historia de amor real. Que ocurre de verdad y que da igual que sea entre todas las mujeres, entre una mujer, no importa. Lo que está ocurriendo en cada momento, está ocurriendo. Y hay una verdad absoluta, creo, en las actrices. Por eso, la gente se siente identificada y le encanta ver a Maite y a Camino. Sí, yo creo que también una cosa importante que parece que no, pero es el hecho de que los momentos de pasión son muy reales. Quiero decir, yo como persona que se puede sentir atraída por una mujer, yo siempre con eso voy con pies de plomo porque digo, yo qué sé, lo mismo mi compañera, en ese momento no nos conocíamos de nada, nos acabamos de conocer y yo pienso que me tengo que enrollar con ella como mi vida y digo, yo qué sé, lo mismo se puede sentir un poco incómoda. Entonces yo como que, no, quería mantener un poco, no la distancia, pero bueno, ir poquito a poco. Y de repente me voy a dar secuencia de besos y hace ella, ¡fam! Y me meten a la campanilla y digo, ¡pachocatina! ¡Pamón! Entonces nos dimos cuenta las dos que podíamos jugar perfectamente, que podíamos dejarnos llevar por la pasión, ¿qué tal? Y decían, cortes, nos reíamos, nos abrazamos, nos íbamos a comer juntas y hablábamos cada una de nuestras cosas. Entonces, jamás hubo nada que se pudiera confundir de tal, hubo cualquier roce que a lo mejor pudiéramos, nada, jamás. Entonces, hemos tenido tan buen rollo entre nosotras y ha sido tanto un juego, lo hemos vivido tanto desde el juego de vamos a investigar y vamos a hacer, que todo lo que ha salido ha sido muy real, que es eso, ¿no? Yo creo que ese elemento pasión para mí me parece muy importante por el creer de la historia. Entonces nosotras nos hemos dado el permiso, la una con la otra, la otra con la una, de dar bien a su la pasión, yo creo que eso también nos puede enganchar bastante. Yo creo que además se estableció un código muy concreto entre nosotras. Desde el primer día lo que tú dices, no esta cosa como, vale, o sea, vamos a saco, pues claro, saco, ¿no? Y eso al final, como espectador, a mí, la verdad que, no sé, cuando veo esas cosas, me gusta. Y que puedes ver pasión de verdad, no pasión fingida, porque para eso hay muchas historias de amor. Con yo quiero ver, quiero, cuando yo se ve una serie, quiero abstraerme de mi vida y ver algo que a mí me llene. Entonces, yo quiero ver esas cosas. Y eso yo creo que es lo que nos hemos permitido hacer y que funciona también. Y que yo creo que es algo fundamental, porque es verdad que volviendo a la parte del colectivo, muchas veces, ellos y ellas dicen, ostras, es que estoy viendo una historia de amor y en las partes de pasión, no me lo estoy creyendo, o sea, parece que esté todo mecanizado. o que te abrazo por encima, ¿no, cariño? Aquí hemos venido, aquí hemos venido, claro. Entonces, eso, tío, qué puñeta, que estás, que es nuestra profesión, que muchas veces nos da como miedo, ¿no? Esa cosa de, a ver si el otro se va a confundir, o a lo mejor puede haber algo malintencional, que no, que no, que palace, ya está, siempre y cuando, también te lleves con tu compañero y tú puedas crear esa historia, porque hay veces que no vas en la misma onda, que no es ni mejor ni peor, pero no vas en la misma onda, entonces cuesta un poco más encontrar ese punto en común. Pero en este caso, Hile y yo nos hemos entendido tan bien desde el principio que eso nos ha ayudado a construir, no así, sino, super arriba y super rápido y enseguida encontramos el tono y la mofla que queríamos crear. O sea... ¿Qué significa Maite para camino y camino para Maite? Pues... Pues... Yo creo que camino para Maite es la juventud, la futritud, la virginidad, lo nuevo, esta cosa como de que tienes a alguien a quien enseñar todo lo que tú sabes, alguien que se interesa por lo que tú sabes, alguien que no sabe nada y de pronto tú le dices, mira, este mapa de colores elige el que quieras, en el momento en el que tú quieras. Pues claro, Maite, que es una mujer super liberal para aquella época, siente que camino realmente entra en su juego, en su manera de pensar, en su manera de vivir, es como su mejor compañera de vida, ¿no? Alguien que te viene limpio, que no sabe nada o poco de la vida o lo que sale es muy negativo y muy doloroso y de pronto dice, no, ven aquí que yo te voy a quitar todo lo negativo y lo doloroso y te voy a mostrar lo que es la vida bonita y preciosa en realidad, ¿no? Entonces yo creo que es un regalo para Maite. Qué bonito habla ella. Venga, saludos. Ya lo he dicho todo. Voy a beber agua con permiso. Un placer, por favor. Yo creo que que aparece el cacharroso que le pone al café para las cápsulas, ¿no? Como en la parte de atrás de la cafetera. Es una botella plana, como un libro, es guay. Sí, sí. Mirad lo que pone. I can't know you. End of story. Ah, story. Cita la historia. Bueno, bueno, lo voy a hacer. Lo haré. Cita la historia. Ya está. Cumplimos los sueños, ¿no? Pues a por ellos. Venga. Yo creo que Maite para camino es, en realidad, voy siguiendo eso, ¿no? El que camino venía de un pasado muy tormentoso, una violación, ha estado siempre muy retraída, perdió el habla durante mucho tiempo, se sentía siempre, siempre un complemento a, nunca se sentía una persona completa, una persona individual en el mundo. Siempre era un ser pequeñito que necesitaba protección, que necesitaba atención, que necesitaba todo, que la gente se hiciera todo. y aunque ella intentaba conseguir un poquito de independencia, un poquito de, ¿no? De controlar ella su propia vida, al final, ella misma es la que caía en sus miedos, a la que pasaba esto, ella ya caía en sus miedos. Entonces, de repente aparece una persona como Maite, una persona tan liberal, tan, para adelante, vamos, po, 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 y de repente de eso, al principio le asusta un poco, ¿no? Es como, ¿qué ha pasado aquí? Pero de repente se deja jugar, se deja llevar un poco a eso y es, de repente, pasa de ser su profesora de pintura, ser su profesora de la vida. O sea, la persona que le enseña todo aquello que se le había negado conocer tantos años atrás. Entonces, es como ese punto de comienzo, ¿no? Como ese pequeño renacer. Ella nació una vez, pero luego, cuando conocí a Maite volvió a nacer y dijo, hostia, es que esta es la vida que yo no sabía que existía. Yo no sabía que esto se podía hacer. Para mí es un poco eso, su profesora de vida y su renacer, completamente. Personalmente, aplaudir. Ahora no salen a los balcones. Personalmente, ¿os está gustando el arco, el proceso de los personajes dentro de Acacias? ¿Os está gustando cómo se está llevando? A mí sí. Es decir, a ver, es verdad que ahora mismo la situación que está teniendo en camino es una mierda enganchada en un palo porque está casada con un hombre del que no está enamorada absolutamente y está teniendo una vida muy desdichada. Pero, dentro de eso, tiene una diferencia abismal, ¿no? ese arco del que hablamos, una diferencia abismal de cómo era ella a las órdenes de su madre, por así decirlo, y cómo es ahora que tiene cierta libertad. ¿Por qué? Ya no está bajada sobre su madre, vale. Aún así, es su madre y va a serlo toda la vida. Eso hay que tenerlo. y da igual que tengas 18 años y te vayas a tu casa que su madre es su madre. Pues es lo mismo, cualquier camino esté casada está en otra casa, su madre es su madre. Pero sí que, bueno, va cogiendo una pequeña independencia que ya llevaba mucho tiempo queriendo. Es verdad que no está con Maite, es verdad que está completamente lejos de conseguir su felicidad plena, pero al menos tiene este puntito de independencia que llevaba tanto tiempo buscando. Con lo cual, dentro de todo lo malo, al menos podemos ver esa pequeña virtud que ahora mismo puede tener camino. A mí me encantaría que Maite y Camino acabaran juntas, pero claro, es que estamos en 1914. Entonces, no, 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 seguís todo lo que se mueve por redes. ¿Cómo vivís? De pronto que aparezca una pequeña escena donde llega una carta y se revoluciona Twitter y de pronto aparece un trending topic y todo el mundo está hablando de esa carta, aunque simplemente sea la carta o una voz, un trocito, el lazo. ¿Cómo se vive todo eso? Simplemente con una carta. Oye, por cierto, hoy leías la carta, ¿no? Que Maite te enviaba. Maite, no, no leí esa carta. Lo que se ha emitido es hasta que le he recibido fin. Eso es. Y luego han puesto lo que pasará. No, 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 no. Es que como he estado grabando hoy todo el día no he podido ver nada y de repente he terminado la grabación y he visto por las redes la carta, nos ha acabado, nos la dejaba a medias, no sé qué. Y yo decía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me ha dado tiempo a mirar. O sea que mañana, no, ¿el lunes? Exactamente. Vale, es cuando. Camina recibió la carta en la cajita, más la misma cajita de enlace y tal y abre la caja, ve la carta y es la letra de Maite. Entonces es así como, Maite, pum, tiene el episodio. Bien, bien, bien. Así que, pues nada, pues esto es como ese pequeño punto de luz que llevamos mucho tiempo esperando y claro, sobre todo porque cuando nosotras grabamos esa despedida en el puente, claro, es decir, en ese momento nosotras ya sabíamos que Maite y Camino se iban a despedir. Y lo que estaba en emisión aún era antes de que Maite entrara a la cárcel, recuerdo. Entonces yo pensaba, Dios mío, lo que le quedan a estos maitines en las jurídicas mías, lo que le queda con sufrir, Dios. Y yo pensaba, Dios, es que a mí se me hace eterno grabar sin milenia y yo pensaba, a ellas, grabar, o sea, ver la serie sin Maite va a ser horroroso. Y yo decía, por favor, un día que llegue esto, un día que llegue esto. Entonces, claro, como que ya ha pasado, yo no sé lo que ha pasado, la peor parte, que es esa ausencia absoluta de Maite y ahora a partir de esta carta tenemos ahí un pequeño hilo con ella, con lo cual, a partir de ahora va a ser un poquito menos difícil. Maite. Es verdad que en la época en la que se graba Cacias es un poco complicado toda esta historia de amor, pero si pudiésemos hacer magia aun estando en esos años, ¿cómo os gustaría que terminase esa historia de amor? Hombre, yo lo he dicho, a mí me encantaría que Maite y Camino acabaran juntas y que pudieran vivir un amor libre, quiero decir, que no tuviesen ni siquiera que huir a ningún sitio, que pudieran estar juntas si quieren estar en Acacias que estén en Acacias, como si quieren estar en Burgos, pero juntas. Es verdad. Yo creo que también Camino tiene tanto rechazo a su madre, a todo lo que le han puesto, a todo eso, que para mí sería fantástico y maravilloso comprar un... O sea, que se reúnan y vivir en París, que es donde está viviendo Maite, se supone, irse a París, pero antes de irse y plantarse en medio de Acacias y morrearse y decir, mi Maite es mi novia. Yo sé. Y voy. Hasta que te he dado a comportarnos por lo mismo. Me voy. Me voy a tocar. Me voy a tocar fantástico. La cara de mi madre, la cara de Doña Susana, la cara de Doña Rosina, sería fantástico. Muy otópico, muy otópico. Oye, que he dicho Burgos como podía haber dicho Bilbao, o sea, quiere decir que no tenía ninguna connotación negativa, ¿eh? Oye, que luego me he quedado mal, digo, a ver si van a pensar que... la de Mería y Cuenca y Cádiz. Por eso. Me he dicho Burgos porque está cerca de aquí y es el primero que me venía a la cabeza, pero... Para el próximo día me arreglo algo preparado. Para el próximo día es malinterprete, Dios, como la gente piensa que he dicho algo en plan mal. No. ¿Qué hay dentro de Acacias, una serie diaria para que el público sea tan fiel? Porque es complicado también, ¿eh? No sé. Ya. Imagino que es parte del guión, ¿eh? Imagino que es parte del guión y parte de interpretación. Yo cuando sabía que iba a entrar en Acacias, a mi hija y a mi familia, me han cogido en Acacias, y de repente mi tío me dijo ¿que te han cogido en Acacias? Y yo, sí. Y yo, a las que han venido un episodio, y luego mi tía se sumó a la conclusión y me dijo sí, 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 no perdemos un episodio, no sé qué. Digo, qué fuerte, digo, tú, tío, estoy viendo una serie diaria de épocas, y me dijo, sinceramente, la descubrí un día cuando yo llevaba un año y pico de emisión, creo, dice, la descubrí un día haciendo zapping cuando esto que te va como medio echar la siesta y con un ojo y con un ojo cerrado y empecé a escuchar un poco la historia y me sorprendió mucho la buena interpretación que tenía. O sea, porque luego iba haciendo zapping con otras historias o con otro canal o otra serie y no me enganchaba nada. Pero de repente hubo algo que conectó y me quedé enganchada y dije, coño, que no era capaz de echarme la siesta y al final me terminó el episodio y me enganché y a partir de ahí empecé a seguirlo. Digo, bueno, pues creo. Y para hablar de mi tío, que ni es actor ni es actor, no tiene por qué prestar atención a la interpretación, dijo que lo que le diferencia a Cacias y otras series es que la interpretación de Cacias se la creen mucho. Entonces yo creo que está un poco ahí, que creo que los guiones son buenas y creo que es una unión entre guión e interpretación y también, por supuesto, el ambiente que es la serie que no son otras, pero por lo menos aquí es una unión absoluta de familia y creo que eso al final traspasa un poco la pantalla. Igual que no podemos dar permiso, Irenia y yo, al dar rienda suelta a la pasión, yo con Susana Soleto que es la que hace de Felicia, nos damos completamente rienda suelta a la ira, que eso tampoco es nada fácil. Al que me grite, que me dé un guantazo, que le diga no sé qué, que me diga no sé cuánto, tal, porque también tiene que tener mucho con ese motocombi para hacer eso. Entonces, yo creo que eso le da mucha dosis de realidad. Quiero creer que es eso. Yo creo también que es una serie de mucha calidad. De hecho, a mí me pasó un poco parecido porque yo cuando me avisaron de que entraba en Acacias, no veía Acacias habitualmente. Dije, voy a ver, a ver cómo... Y lo primero que pensé, dije, joder, qué calidad. Pero a todos los niveles, a nivel de vestuario, a nivel de platós, de decorados, porque por supuesto a nivel artístico y a nivel de guión me pareció maravilloso, pero es verdad que todavía no estaba como demasiado enganchada como para valorar eso. Después lo valoré, pero lo primero que me hizo Puts fue precisamente eso. Dije, qué calidad, qué serie, qué calidad. Es verdad. Sí, sí. Como público vemos el capítulo editado cada día, pero no somos conscientes y esa es la realidad de todo el trabajo que hay en una serie diaria. No lo somos. Pues la gente cree que es llegar y hacerlo y son muchas horas y jornadas maratonianas. ¿Cómo se lleva eso? ¿Alguien ha hecho un comentario de tu, Irina? No, solamente que a veces hasta ni nosotras sabemos la reproducción que hay. O sea, de repente descubres a personas y te dicen, ¿pero este quién es? No, este es el que hace la sequía de... Y te dice, ¡ah! 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 Y hay un millón de personas involucradas. A mí me hizo mucha gracia en una cafetería que hay abajo de mi casa, ya por tiempo mozo, cuando se podía bajar a comer a la cafetería, pues me hizo mucha gracia porque de repente se me acerca uno de los camareros, el jefe del sitio, que yo llevaba yendo allí meses, y de repente se me aparece, ¿cuál es la línea de la novela? Y yo, sí, sí, soy yo. ¡Ay! Ya decía yo, no sé qué. Y entonces de repente a la semana siguiente, claro, terminamos de trabajar, a lo mejor, normalmente se hace grabar de siete a siete, pero tú no estás todos los días grabando de siete a siete, hay días que estás de siete a siete, días que estás solo de mañana, días que estás solo de tarde, entonces ese día estaba solo de mañana. Y después de una tarde voy para allá y me dice, ¿cómo que no estás grabando? Y yo, digo, pues que no me... Y dice, ¿pero entonces no sale en el episodio de hoy? Y yo, pero su gente cree que esto lo acabo de mañana, se editan un ping-pong y esto se dice. ¡Ay, qué perro! Y él va todos los días a las seis de la mañana al bar, cierra a las diez, tiene una rutina, claro, eso será muy difícil de entender, ¿no? Que de repente nosotros así que no entienden a estos tinteros como viven, ¿no? Y sobre todo esa sensación, ¿no? Como de si estaba allí y entonces no estaba trabajando con lo cual no salía en el episodio de ese día y yo decía, ¡Ay, qué perro de un día barato! Es que hay mucho gente que no sabe que no sabe cómo se graban ni las series ni el cine, de hecho hay mucha gente que hace figuración y alucina de la de horas que están esperando. Pero esto qué burrido es, ¿no? Me parece de valorar muchísimo, porque bueno, nosotros estamos con el texto, con esto, pero medioambiente te puedes encontrar ocupado. Estás con el estrés aquí, pero estás ocupado. Pero esa sensación de trabajo 20 minutos, 30 minutos, de pie, un montón de horas, no sé qué, pero luego de repente tengo una hora y media de espera así. No puedo con eso. No puedo. Yo qué sé, necesito cerrar por lo que sea. Voy a encender la luz, ¿vale? Que se me sale de noche. Vale. Ahora vamos a tener que sacar aquí los vinitos y tal. ¿Aló? ¿Alópez? Un segundo, ¿eh? Vale. Voy a cerrar la puerta de casa. Estoy en casa, pero estoy en la terraza, que tengo una terraza cerrada. Ah, no persiste. Y yo a la calle. Mejor, ¿no? Parece que sí. Poquito, por lo menos. Es que ya me veía como oscura. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Hay algunos compañeros y compañeras vuestras que también trabajan en series diarias, en diferentes series diarias, que dicen que perciben o han percibido en momentos como que se infravalora un poco la serie diaria, ¿no? Como que va, quien trabaja ahí es como de menor, calidad, de mejor calidad, pero que cuando estás dentro estás haciendo un auténtico máster y que esas series tienen una calidad tremenda, incluso mejores que algunas películas o que otras series que tengan el print time a las 10 y media de la noche. ¿Vosotras habéis también percibido como que se infravalora así a una serie diaria o no? En vuestro caso no. Yo creo que más que nuestra valorarse creo que directamente no se toma en cuenta. Quiero decir, no es tanto que lo pongan a nivel y digan no, una serie diaria es peor. Es que como que las series diarias es una cosa y las series semanales es otra y las series de episodios cerrados es otra. Como que no lo ponen en una misma balanza. Y sí que es verdad que hay un tipo de imagen, vamos a poner solo en la imagen, hay un tipo de imagen muy diferente entre una serie que está a capítulo cerrado de yo tengo seis meses para grabar o tengo doce meses para grabar seis episodios o ocho episodios por ejemplo, la calidad va a ser diferente ¿por qué? Porque es un tipo de escenario diferente cada secuencia, porque es un tipo de luz diferente cada secuencia, porque tal, cosas que tú puedes ir variando y en esa variación tú vas añadiendo cierta calidad. Cosas que en una serie diaria para que tú llegues al ritmo, para que tú llegues al objetivo diario de secuencias, tú no te puedes parar a hacer escenarios diferentes, luces diferentes, vestuarios diferentes, tienes que repetir mucho material porque si no es imposible llegar. Entonces, como son escenarios que se repiten tanto, un tipo de luz que se repite tanto como que le resta calidad. Yo creo sinceramente que ni mejor ni peor me atengo a una de las cosas que has hecho tú que es un máster. O sea, hacer una serie diaria es la mili de la interpretación. O sea, te sueltan ahí y aparte no es como puede amaricarme y eso para adelante como sea. O sea, y si no te has aprendido tus 30 páginas de texto para hoy, te jodes y te las aprendes en lo que te retocan de maquillaje pero lo sacas para adelante como buenas. Entonces, me parece que eso es un tipo de trabajo muy diferente aún tengo 12 horas de trabajo para sacar adelante tres secuencias con lo cual tienes mucho más calentamiento, mucho más trabajo de personajes, psicológicamente te cansa mucho de una manera distinta a lo que te puede cansar una serie diaria de texto, 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 pero me parece que no es ni mejor ni peor, es diferente y sí que no se valora tanto por eso, por la repetición de escenarios, de luces, de vestuario, de personajes, tal, creo que no se valora tanto, es verdad. Yo creo que también tiene que ver con que muchas veces las series diarias y sobre todo en este horario de tarde se relacionan con la telenovela y aquí la telenovela se toma como ah, pues esta es la novela o sea, al principio las telenovelas nacen en Sudamérica entonces aquí como que no se valoran tanto, dicen ah, si la telenovela no sé qué tal cual pero claro, es que hoy en día las telenovelas tanto las sudamericanas como las españolas como las del resto del mundo son de una calidad como bien ha dicho aria que supera a muchas otras producciones de ficción ¿no? Entonces creo que esa relación mental que hace la gente ah, vale, la novela de la tarde lo oyes así como ah, bueno, como con este deje ¿no? que dices bueno, joder, la novela de la tarde se graba de 8 de la mañana a 7 de la tarde todos los días y cada día cada actor se graba 8 o 9 secuencias o sea, más poco que las que hemos dicho 11 secuencias al día o sea, yo he llegado a hacer 11 secuencias en un día de texto, texto, texto o sea, y tú dices vale, lo puedo aguantar un día lo puedo aguantar dos pero cuando tienes por trama tienes una época que estás un mes y pico dos, tres, cuatro meses así y dices es que no tienes vida o sea, llego a mi casa soy una muñeca de tapa o así me quedo en la cama saco los perros ceno lo que puedo me estudio lo que puedo y a dormir y a la mañana siguiente de camino para allá estudio en maquillaje estudio de secuencia a secuencia estudio o sea, es, es inmortal es mortal, es muy duro tu vida es eso es muy pescador pero es muy duro es verdad, tu vida es estudiar o sea, realmente porque todos los ratos libres que tienes que tienes que pasar estudiando o estudias o trabajas o duermes o comes por cierto, comer hoy vamos a cenar ¿no? no, que solo tengo la última que solo tengo la última ya es broma, es broma corazón que estoy súper, súper amable en serio, estoy feliz ya ves que nos gusta rajar aquí a la mañana veo, veo, lo veo, lo veo para terminar para terminar Maitino pasará oye que no, 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 en serio que era la última de verdad ¿en serio? en serio, en serio he acertado, he acertado por eso lo he dicho, por eso lo he dicho para terminar Maitino pasará dejando su estela a nivel nacional e internacional y me gustaría saber cuando pasen los años sigáis en vuestra profesión con el resto de personajes que vendrán y echéis la mirada atrás y recordéis a esa Maite a ese camino me gustaría saber cuál será vuestro primer pensamiento y qué sentiréis recordando esa historia pues mira, yo creo que mi primer pensamiento va a ser Maite sal de mí porque seguro Maite seguirá dentro de mí no se habrá ido todavía y menos si siguen existiendo Maite así que por favor no os vayáis nunca que quiero tener a Maite siempre dentro de mí pues yo creo que no sé no me lo he planteado yo creo que lo primero que sentiré va a ser una como creo que lo habías dicho tú antes ¿verdad Ilenia? estas cosas que ocurren y cuando están ocurriendo no te das cuenta hasta que pasa un poco el tiempo y cuando pasa el tiempo te das cuenta de lo feliz que eras en esa situación ¿no? pues yo creo que en el momento en el que estamos trabajando en esto ahora justo con la cuarentena que hemos parado ¿no? y ha habido un momento de descanso pero con ese ritmo tan vertiginoso tal estrés estudiar como que cuesta un poco pararse a disfrutar de verdad y no tomártelo como un trabajo 24-7 disfrutar de eso entonces yo creo que una vez que pase todo este proceso de estrés y ya eso se quede grabado y se quede ahí al paso de los años yo creo que lo primero que va a ocurrir es ese momento de felicidad o sea ese momento de nostalgia de decir ¡buah! qué bonito fue y yo creo que lo primero que voy a pensar es en lo bonito y lo último si es que acaso no pensaré es en lo duro que fue ¿sabes? sino en quedarme con lo bonito yo creo que lo primero que pensaré será eso espero ahora de repente lo primero que pienso es ¡buah! madre mía es que estaba estudiando todo el día eso gracias a la vida se olvida ¡uy! qué bonita la queda gracias a la vida se olvida y como que la parte más dura al final quedan un segundo en un tercer y en un cuarto plano y lo primero que recuerdas es lo bonito y yo creo que sí que lo bonito de esta historia y lo bonito que estamos viviendo se va a quedar con nosotras para siempre pues chicas bueno además yo creo si también sigue nuestra amistad y seguimos en contacto y de momento es así o sea que yo después del confinamiento ya veré si te vuelvo a llamar pero de momento no por favor no no charlas una cosa sería genial que de repente coincidiéramos en otra cosa con otros personajes por favor imagina que decidimos otra cosa que somos enemijas tía sería fantástico ¿te imaginas? sí las maicinas posicionándose no sería súper bonito sería súper guay pues chicas muchísimas gracias por estos minutos gracias a ti ha sido un placer de verdad igualmente que sea lo más leve posible el confinamiento que nos quede pues sí vamos a pensar que ya para es lo que nos queda eso eso es y mucha suerte por lo menos que no muera mucha más gente por favor porque esto está sucediendo una puta locura o sea cada vez gente más cercana que vas oyendo y dices no, no por favor que pensamos mucho bueno hay una no sé si imagino que sí que lo habréis leído que al final era un mensaje que se emitía por Italia para la gente que era hace 50 años nos enviaban a la guerra para luchar contra algo y ahora solo nos están pidiendo que nos quedemos en casa aunque a veces nos pese el techo es que es verdad nunca sabes a quién le va a tocar porque no sé si habéis visto un vídeo que hay de Estados Unidos que le preguntan a un hombre ¿cuántas personas para él serían bueno que no pasaba nada con tal de salvar la economía que muriesen y dijo él bueno si se mueren de 70 700 personas pues bueno sabes es como pues no pasa nada tiene que primar la economía y le dijeron bueno pues vamos a coger a 70 personas mira a tu derecha mira a su derecha y eran 70 familiares que aparecieron y le dijeron ¿te parecen bien estas 70 personas? y se echó a llorar y dijo no 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 debe de morir nadie por salvar la economía bueno qué buena reflexión y dije ostras que es así verdad porque si no te toca no es como estás en casa voy a salir a pasear al perro 50 veces pues para eso precisamente hablando de eso y ya como un pequeño aporte final me encantaría nombrar la película de The Box que es de protagonizada en Cameron Díaz y no me acuerdo quién más que habla un poco de eso es una situación en la que llega un desconocido a su casa y les presenta una caja que al abrirla hay un botón rojo y dicen mira si presionáis este botón una persona aleatoria del mundo que no conocéis ni tiene ninguna relación con vosotros morirá y a cambio recibiréis una cantidad supongamos de 3 millones de euros y entonces esta familia tiene problemas económicos por eso por otro lo que sea entonces de repente le ponen la posibilidad de matar a una persona random por dinero y es ese conflicto de decir vale si nos asegura de que no la conocemos y muere a lo mejor joder es que necesitamos el dinero y de repente ver eso pues para que tengamos esa reflexión de repente cuando es otra persona no nos importa de repente o sí o qué pasa con eso dónde está nuestra moralidad cuando hablamos de cifras y no hablamos de personas de historias de familiares de planes que se han creado a la mitad de viajes que ya no puedes hacer de te quieres que ya no puedes decir de abrazos que ya no vas a recibir ¿eso qué? ¿me importa? es verdad yo creo que eso eso parte mucho de un lema que decimos mucho los seres humanos y que para mí estamos muy equivocados y es que eso eso a mí nunca me va a pasar sí es verdad pues mira ¿crees que no te pasa? ¿qué te pasa a ti? o a una persona querida así es y dicho esto queridos pues muchísimas gracias chicas me voy a cenar un abrazo ¿qué vais a cenar? yo voy a cenar una cocuita de vino una tortillita francesa y una sefara en la plancha ¡qué rico! a mí me toca verduritas brócoli con unos guisantitos y unas judías y luego hamburguesas bueno de cara a la que tenía prisa podrís de repente y venganos vamos oye mira y no sé qué venganos vamos oye mira no sé cuánto eso a eso cariño muchas gracias muchas gracias un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.